Jorge Sebeli, es asesor ganadero, también habla de las perspectivas para el sector en el mediano plazo. Bueno, estamos saliendo del verano, entramos al otoño en condiciones de sequía en muchos lados, en algunos campos mejores que otros, pero por ejemplo en los campos del norte, preocupados por el tema de que no hemos conseguido hacer reservas de agua suficientes para pasar el invierno, concretamente en los Aguasunchos, en la provincia de Buenos Aires mejor, en San Luis un poco mejor, es decir, variado de acuerdo a la región que se trate. ¿Cuáles son los principales desafíos a los que se enfrentan? Vos ya empezás a mencionar algo, pero ¿cuáles son los principales desafíos desde el punto de vista de trabajo y lo que puede llegar a demandar el mercado en sí? Bueno, es una pregunta muy amplia y por lo tanto la respuesta puede llegar a ser muy amplia. Tenés desafíos comerciales por un lado, desafíos ambientales por el otro, que en parte lo estamos planteando con un mayo con heladas y súper frío, y ahora un junio con 28 grados, así que estamos en un año que en términos ambientales es extraño. En términos comerciales, en un mercado que se ha desenvuelto con mucha estabilidad en los últimos tiempos, y eso nos obliga a ser muy críticos en cuanto al análisis de nuestros costos, porque realmente es una situación en la medida que la inflación desciende y los precios se estabilizan, la corrección por precios en aumento que siempre se ha dado, no sé cómo va a ser en esta situación, entonces tenemos que mirar mucho hacia adentro, y yo creo que ese es uno de los principales desafíos que tenemos. ¿Cuáles son las estrategias que se plantean para la invernada para este segundo semestre? Ya hubo una salida muy importante, estamos en los últimos tramos. ¿Cuáles son para ustedes la visión y estrategias? Bueno, es decir, siempre el segundo semestre tiene un mercado con valores en alza, normalmente porque pasó la zafra del otoño y en el segundo semestre la oferta es mucho menor. Vamos a ver este año cómo se comporta, de acuerdo al régimen de lluvias y de mercado también, pero insisto, quien sabe haya que ser prudente en cuanto a todas las proyecciones de valores, básicamente en la medida que la inflación se reduzca, si eso continúa, va a ser un escenario al cual no estamos acostumbrados, ni los que compramos ni los que vendemos. Es decir, que es una situación diferente que nos va a obligar a tomar acciones así bien de previsiones y sin ser exageradamente optimistas en cuanto a que los valores se van a acomodar porque no sabemos cómo va a ser eso, entonces hay que ser cuidadosos. ¿Están cubiertos en cuanto al abastecimiento de alimentos para los animales? Bueno, eso depende de cada campo, pero en general este es un año que por culpa de los efectos de la chicharrita en muchos campos, a nosotros allá en Los Guasunchos nos golpeó enormemente, entonces la oferta de granos forrajeros se reduce mucho y por lo tanto aspectos como lo que es racionamiento, suplementaciones estratégicas o el engordo mismo en la cabaña se ven afectados porque tenemos menos disponibilidad de energía a nivel de almidones, entonces bueno, tenemos que ser nuevamente muy cuidadosos porque el recurso es escaso, no solamente en el campo nuestro sino en todos los campos porque la chicharrita golpeó por muchas partes. ¡Gracias!